Ay, ay Serían las tres de la tarde cuando mataron a Lola Y dicen los que la vieron y agonizando decía Yo quiero ver ese hombre que me ha arrancado la vida Yo quiero verlo y besarlo para morirme tranquila Ay, Lola Ay, Lolita de mi vida Perdóname mujer, perdona mi traición Ay, Lola Ay, Lolita de mi vida Sufriendo vivo yo sin ti, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y para siempre Lolita me dejó Serían las tres de la tarde cuando mataron a Lola Y dicen los que la vieron y agonizando decía Ese hombre fue mi alegría Ese hombre fue mi tormento Ese hombre yo lo quería, me estoy muriendo y lo quiero Ay, Lola Ay, Lolita de mi vida Perdóname mujer, perdona mi traición Lola Ay, Lolita de mi vida Sufriendo vivo yo sin ti, sin tu amor 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 Y para siempre Lolita me dejó Ey, mi pobre Lolita, chiquita y bonita, tanto la quería yo, tanto la adoraba, cuando lo esperaba, se me fue Lolita, mi linda chiquilla, se fue para Guadilla, que nada fue con él, fue con Rafael, que Dios nos bendiga. Ay, Lola, ay, Lola, ay, Lola, mi lita Lolita, ay, Lola. Ay, Lola, 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 ay, Lola.